Es como cuando tú conectas una cosa con otra y funciona, es como un clic. Lo primero que me viene a la cabeza es eso. Hoy tengo en este momento unos pulmones que son de otra persona, no sé de quién. Me ve llegar el doctor y cuando me ve, se le queda viendo a Carla y como diciendo, pues no hay mucho que hacer. O sea, y muy sinceramente le dije a Carla, mira Carla, vamos a poner a Toño en un proceso que era el momento de más miedo para mí. Y veo todo alrededor y sé a dónde voy. Puse mis manos sobre mis piernas, yo en la cama que estaba, oía todo y volteo al techo y le digo adiós. Digo, Dios mío, no sé a dónde voy, pero por favor dame la mano y no me sueltes. Y me dice el doctor, vamos a esperar a que se les ocupe una cama en terapia intensiva para subirte. Y cuando yo vi terapia intensiva, dije, no, espera, no estoy tan mal. O sea, de repente le digo que no voy a estar bien. Y entonces ahí sí me preocupé. Yo la acompañé en los pasillos de Televisa, me topé con Valentín Plinstein y me dijo, oye, van a abrir la escuela de actuación de Televisa. Se llamaba Centro de Capacitación, nada más. Y lo va a manejar Marta Baleta. Hoy quiero presentar a un amigo muy especial para mí y sé que para muchas personas también. Cantante, actor, productor, empresario, 16 telenovelas o más, no sé, muchas de ellas, series, película, programas unitarios. Lo conozco hace muchos años, un profesional en lo que hace. Siempre lleno de buen humor y una sonrisa para todos. Un gran ser humano, hijo, hermano, padre, ha tocado el corazón de muchas personas por su trabajo, pero también por su vida personal. Un ejemplo de lucha, de no rendirse. Y sería para mí como un portavoz de esta frase que yo utilizo, que mientras la campana no suene, la batalla no termina. Un amigo que siempre está cuando se la necesita, mi querido Antonio Toño Mauri. ¡Guau! ¡Qué presentación! No, pues la leí porque no quiero que se me olvide nada. No, bueno, pero qué bárbaro. Muchas gracias. Te agradezco por todo lo que dijiste. Y bueno, pues compañeros de viaje, compañeros de muchas cosas, de aventuras. Exacto. Y Dios nos da la oportunidad de estar aquí juntos después de haber pasado tantas cosas. Te agradezco mucho esta invitación de vernos, mi querido Memo. Gracias a ti por estar aquí, por compartir, mi querido Toño. Primero así, un poquito, platícame de tu infancia. ¿Un niño feliz? ¿Una infancia complicada? ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas de esa parte? Pues mira, Memo, sí fue una infancia, pues yo le digo película porque la estoy haciendo, la estoy escribiendo. Yo vengo de una familia de origen cubano. Mis padres, toda la familia allá, obviamente, cuando viene la revolución, pues todo el mundo sabe que viene un choque de ideologías y todo ese tipo de cosas. Y mi papá, pues no estaba de acuerdo con este nuevo cambio porque fue muy radical y bueno, a ellos les perjudicó muchísimo, ¿no? Entonces, como no estaba de acuerdo en eso, pues empezaron a hacer en Cuba algunos grupos de personas que no estaban, que estaban en desacuerdo y en uno de esos grupos estaba mi papá, él era el líder de uno. Y cuando viene todo este poder que traía la revolución con todo el equipo de Rusia atrás y etcétera, etcétera, pues descubren el grupo de mi padre. Mi padre estaba recién casado con mi mamá y una noche mi papá tenía que irse a reunir con los demás muchachos, sus amigos y mi mamá le dice, no vayas, quédate conmigo porque estaban recién casados. Y mi papá le dijo, bueno, pues claro, me quedo y además, por supuesto, o sea, feliz. Pero resulta que esa noche ya los tenían ubicados y esa noche fueron por ellos a buscarlos. Desafortunadamente mataron a todos los muchachos porque son, acuérdate que eran muy fuertes en cuestión de células, las exterminaban para que nadie se estuviera. Y esto ya venía con tiempo atrás ubicándolos. Entonces, pues total, esa noche pasa eso y se dan cuenta que falta uno. Y ese era mi papá. Que no fue por quedarse con mi mamá. Y entonces van a buscarlo esa misma noche. Para esto él se entera, le avisan, le dicen, oye, acabo de pasar esto. Haz algo porque seguramente van a venir por ti. Pero bueno, era cuestión de muy poco tiempo. Total, van por él a buscarlo. Trinidad es un pueblo muy pequeño. Y entonces van los soldados y van a la casa a buscarlo, a tocarle. Trinidad es un pueblo español, tipo colonial español. Así con todas, ya sabes que todas las casas son del mismo nivel. No hay edificios. Las calles empedradas. ¿Cómo es el tipo? Y entonces el cuarto de mi papá daba hacia la calle. Entonces, oye que le tocan. Ya los esperaba. Mi mamá dormida, mis abuelos dormidos. Y él, pues muriéndose de miedo, pues abre la ventana que da la calle. Ustedes de rejas y portones. Y a los soldados. Pero la sorpresa que se lleva es que el soldado que va hasta adelante encabezando al grupo era su mejor amigo de Chiquito. ¡Wow! Y entonces le dice, te doy cinco minutos para que salga. No tienes que acompañar. Pero dice mi papá que él se dio cuenta que era un intercambio de señales. Te doy cinco minutos para que te peles. Y entonces, te cuento esto porque son los principios de todo. Claro. Y entonces mi papá, si ya va a saldo, cierra. Y despierta a mi mamá. Le da un beso. Le dice, me tengo que ir. Mi mamá no sabía qué estaba pasando. Va con sus papás que vivían en la misma casa. De igual, un beso, los despierta, tal y tal. Y agarra una escalera, se sube al techo en la casa y se empieza a escapar. Y entonces, esto vio el tiempo su amigo de que pasara todo para que él pudiera entrar y hacer que lo buscaban y tal. Pero darle tiempo que se escapara. Y bueno, total, se logra escapar. Es una historia que yo puse en el libro. Y es una historia de amor. Porque la verdad que cuando tú la escuchas, y ya la podemos contar más, me llevaría toda la tarde platicándola. Pero es una historia muy bonita. Porque luego, cómo entra para escaparse en la Embajada de Brasil, rompe relaciones Brasil-Cuba, se tiene que cambiar de embajada. O sea, todo eso que pasó, Memo, es una historia. Y es una historia bellísima. Claro. Pero es porque estamos nosotros aquí. O sea, porque nacimos nosotros en México. Ajá. Total, mi padre sale de Cuba como asilado político. Llega a Yucatán, llega a México y de ahí se va a Media. Buscaba como la cercanía de estar cerca de Cuba. Y lo que es el destino. Estaba ahí, mi papá le gustaba mucho la música, cantaba todo el tiempo, era muy simpático. Y entonces, cuando él acababa de hacer lo que tenía que hacer, en donde él vivía, en la esquina había un bar. Entonces, él se iba a cantar al bar, pero no de show, sino con el dueño del barecito. Se metían en la cocina. Bohemia. Bohemia, Bohemia, Bohemia. Imagínate, cubano, en esa época, los tríos. Bueno, mi papá tocaba muy bien, cantaba muy bien. Y entonces, cada vez que él podía, se iba para allá. Y entonces, en uno de los días que hizo eso, entraron tres señores ahí al barecito a tomarse una copa y escucharon cantar a mi papá. Entonces, preguntaron, ¿de quién canta? Pues no, se oye ahí, se oye lejos. Y dicen, no, un cubanito que viene de vez en cuando y tal y tal. Ay, pues dígale al cubanito que le invitamos una copa. Qué interesante. Un cubanito en esa época. Y más en Mérida. Y pues le dicen al papá. El papá, pues era, siempre estuvo, era muy social. No sé si tú lo llegaste a conocer. Y entonces, mi papá se sentó con ellos. Empezó a platicar. Oye, a ver, cuéntame tu historia. Debe ser muy interesante. ¿Cómo te escapas? Mi papá, pum, 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 pum. Hasta llegar al punto donde le dice que, pues, que lo que más anhela es volver a ver a su mujer, ¿no? A mi mamá. Y entonces uno de ellos tres saca su tarjeta y le dice, cuando puedas irte a la Ciudad de México, me busca. Yo te voy a ayudar a sacar a tu esposa de Cuba. Y cuando papá recibe la tarjeta y la lee, resulta que era el secretario de Relaciones Exteriores de México, que iban en una gira de trabajo, enfrente del bar, había un hotel, acababa un temprano, con dos de sus gentes se fueron a tomar la copa en la tarde. Y ahí te das cuenta, mi amor, cómo el destino y Dios te van a confundir. Alineándose tantas cosas desde allá, del amigo, sal loca, dices, guau. Yo cuando empiezo a juntar todo, que digo, a ver, déjame sentarme a ver qué pasó, por qué me pasó esto, o para qué me pasó esto. Y empiezo desde el principio. Por eso lo cuento en el libro. Y luego viene la historia de que sale mi papá, después de muchas cosas que te vas a enterar en el libro, y un día que tengas tiempo, ven y te lo platico, porque es una historia muy fuerte y muy bonita. Total, llega a México. Mi mamá sale al año, llega aquí, ya estaban casados, entonces nacemos nosotros. Yo fui el primero, luego Graciela, mi hermana, y luego Fefi, que es la más chica. Y ahí estábamos, obviamente, con las situaciones, las carencias que había en esa época, porque mi papá no conocía a nadie en México, no había cubanos, había muy poquitos, y no había familia, no había nada, estaban solos. Mi mamá empezó a dar clases en la escuela, y él con su negocito, y tal, y tal. Más o menos se la llevaban. En esa época, que tú no sé si te acordarás, tú eres mucho más chico que yo, pero bueno, a lo mejor te contaras. Había un comediante que llamaba Capulina. Y Capulina era ídolo de los niños, en esa época era lo más que había. Y tenía un programa los sábados. Y un día, mi hermana Graciela, que tenía en ese entonces casi seis años, le dice, mamá, mamá, llévame al programa. Lleguía público, era el estudio Paco Machesto de la licencia. Mamá, no sabía, mamá, dónde, cómo, ni nada. Pues dijo, voy a ir, voy a preguntar. Total, el día que llega, justo ese día, están dando los boletos para el programa. Y entonces ve dos filas, una larga y una corta. Mamá, pues vamos a tomar en la corta. Llega a la fila, adelante, y le dicen, a ver, señor, el nombre de usted, fulana, el nombre de la niña, fulana. Ah, ok, venga el próximo sábado, entran por esta puerta y ya. Ah, ok, regresan al sábado siguiente. Y cuando llegan y dan los boletos y los nombres, le dicen, no, señor, usted no viene al programa, vine al concurso. Y dice, mamá, no sé qué concurso. Sí, está buscando a la niña que va a ser, la niña actriz para hacer una novela que, en ese entonces no se llamaba Mundo de Juguetes, se llamaba, tenía otro nombre. Ok. Y entonces mi mamá dijo, guau, qué oportunidad. Además de que va a conocer a Capulina, va a trabajar con él o lo va a ver de cerca. O sea, ellos en ese momento no pensaron en nada más que en eso. Sí, sí, sí. Y bueno, vino ese día, la eliminatoria, y pum, gana Graciela ese día. De ahí pasaron otras eliminatorias y otras eliminatorias hasta que llegó a la final. Y ya en la final, entonces sí, quedaban diez niñas, y Raúl Astor, me acuerdo, y Valentín Plinstein, llaman a mi papá al camerino. Y le dicen, mira, este cubanito, entonces decían cubanito, mira, cubanito, la niña que nos funciona para el tipo de novela que estamos haciendo, porque Graciela era muy dramática, lloraba muchísimo, muy fácil, le dijo, yo necesito una niña como Graciela para la novela. Si tú estás de acuerdo que la niña la haga ahorita, nosotros vemos de qué manera, pero tiene que ganar ella porque es la que queremos. Si mi papá, en ese momento, pues sí, bueno, pues soy encantado, me tienen que ayudar con la escuela, está muy chiquito. Sí, sí, nosotros se arreglamos. Bueno, pero ahora, pasa el concurso y no gana, que es en segundo lugar. Mi papá sorprendido dice, pues, oye, no le toca. No le tocaba porque no ganó. Total, se va. Y como los cuatro o cinco días, le habla Valentín Pinsky. Lo empiezan a buscar, ¿no? Oye, cubanito, necesitamos hablar contigo. Sí, pues, ¿cómo no? Se juntan, papá, papá, y dicen, ¿sabes qué? La que tiene que ser la novela es tuya. Pero ella no ganó. No, pues sí, pero es la que necesitamos que sea. Y entonces, pues ya, empiezan las pruebas, tacatá. Yo estaba muy chico, yo me acuerdo, porque íbamos todos. Y al final, pues, arreglaron que fuera Graciela la que hiciera Mundo de Juguete. Y ahí empieza la historia de nosotros. ¿Por qué? Porque Graciela empieza en ese mundo, que era la televisión. Nadie de nosotros teníamos familia, ni nadie que estuviera en el medio. Y al empezar Graciela, en ese momento, en esa época, pues, obviamente, fue una novela que duró muchos años. Se fue alargando mucho. Llegó hasta tres años al aire. O sea, empezaba en 150, luego 300, se acabó en 600 y cacho. Y eran las historias de Pimste, ¿no? De Pimste. O sea, que alargaban. Sí, se alargaba y pasaron todos los actores que pasaban por ahí. Estaba Sara García, estaba Gloria Marín, estaba Ricardo Blum, que era su esposo, Irán Ehor, y bueno, ya sabes, todos. Yo me acuerdo porque yo iba a visitar a Graciela. Nada más había seis foros. Entonces, yo entraba al foro, pues, yo no quería ver a mi hermana, pues, yo estaba cansado de verla. Entonces, yo cruzaba al foro de enfrente. Y en el foro de enfrente grababan El Chavo del Ocho. Ok. Entonces, yo iba El Chavo del Ocho, la criada bien criada, los polivoces, eran seis. Entonces, ya a mí me metían al barril. O sea, yo llegaba, ahí ya me conocía Kiko, me conocían todos, y me metían, me jugaban, me ponían ahí de extra. Bueno, sí, así crecí, ahí adentro. Fue tanto tiempo que ya prácticamente ahí vivíamos, allá adentro. Bueno, pasa el tiempo, Graciela termina Mundo de Juguete, y ya de ahí, en uno de los días que después, de mucho tiempo después que Graciela empezó a hacer otra novela, yo la acompañé en los pasillos de Televisa, me topé con Valentín Plinstein, y me dijo, oye, van a abrir la escuela de actuación de Televisa. Se llamaba Centro de Capacitación. Y lo va a manejar Mar Zabaleta. ¿Te interesa entrar? Dile a tu papá que te lleve. Pues yo tenía, ahí yo tenía como 14, 15 años. Dile a tu papá que te lleve. No, o sea, y dije, no, yo de aquí soy, pues yo sí, me encanta esto. Y entonces fui, fui a la escuela con Mar Zabaleta, entré, en ese momento estaban los cachún-cachún, estaba, bueno, todo el rollo. Y este, y entré ahí al Centro de Capacitación, y en el Inter fue cuando Luis de Llano empezó a buscar a un grupo de chavos para hacer un programa que se iba a llamar Mar Zabaleta. Un programa. Ok. No un grupo, un programa. Un programa. Y entonces, pues, audiciono y tal, y me dicen, te quedaste en el grupo. Ah, pues qué maravilla, ¿no? Empiezan las preparaciones, tal, tal, y en eso sale cachún-cachún, que era un concepto también muy parecido de chavos, ¿no? Sí, sí, sí. Y como estaba la época de los grupos, era cuando estaba Menudo, Parchista, Griche, ya estaba. Y se lo dice, ya no, no, mejor voy a hacer un grupo, porque ahorita es el momento de los chavos, ya tengo, ya tengo cachún por acá y otro proyecto y no sé qué. No, que los tres hacían un grupo musical. Ya no se habían preparado para cantar, entonces dijimos, depurado en el grupo, quedamos 20 y quedamos 7. Y ahí empezó la historia. Tu carrera. Y empezó mi carrera. Claro. El acercamiento fue, una de mis preguntas, oye, fue primero lo de Graciela, lo tuyo, cómo se dio. Graciela. Ya me explicaste y luego, pero ahí, pero al final, alineado todo, ¿me explico? Iban a algo, no, no, usted viene para que concurse la niña. ¿Y cómo se va dando todo? Yo me di cuenta de todo este proyecto de Dios cuando salí de este problema. Yo dije, ¿cómo Dios tiene planeado todo, absolutamente todo lo que va a pasar? Somos parte de ese proyecto. Sí, sí, sí. Pero te das cuenta cuando lo ves, cuando ya realmente dices, pues, no me fui y aquí me quedé. Bueno, ahora sí quiero ver, ¿cómo? ¿Qué pasó? Y es cuando empiezas a irte para atrás, para atrás, para atrás. Pues, obviamente, cuando yo estuve en el hospital, fueron muchos, muchos días, solo. No dejaban entrar a nadie ahí, era cuando estaba el COVID. No dejaban entrar a nadie. Mucha soledad y mucha incertidumbre. En esa época no había, en ese tiempo, no había medicina. No habían encontrado un medicamento que no hubiera. Claro, claro, claro. Hacían pruebas. Sí, sí. Y yo lo sabía. Y yo me iba poco a poco sintiendo más mal. Yo veía que las cosas no funcionaban. Siempre con el problema de no poder respirar. Entonces, la sensación de ahogo es horrible. Es como que te vas a ahogar. Te vas a sacar a respirar. Empiezas a sentirte muy mal siempre, ¿no? Entonces, yo veía que las cosas se iban alargando y eso me ponía mal. No podía estar con nadie al lado. No podían, estaban limitadas las llamadas. No podíamos vernos. Y entonces, en ese momento era cuando yo, en esos largos días, largas noches, era cuando empezaba yo a pensar, ¿no? Todo, toda la película, desde el principio, desde que estaba chiquito. Y yo veía esto, obviamente, como eso, como una película. Claro. Y ahí yo me daba cuenta y decía, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué ese día mi papá se topó con este señor que fue el que lo... ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Graciela, mi mamá, se equivocó de fila? Si se forma en la fila normal, Graciela, nunca hubiera hecho uno. Es como que se agudicen los sentidos y empiezas a viajar. ¿Y por qué esto? Y a Hilaria, que se va armando todo. Oye, Toño, ¿en qué momento es cuando te llega a ti esta alerta de que algo está pasando físicamente? ¿Porque te pega un COVID? ¿O cómo sucede que tú tienes que ir a dar al hospital? Fíjate que yo siempre, tú me conoces, yo toda mi vida, pues yo era normal. O sea, digo normal porque no tenía alguna enfermedad que me limitara a nada. O sea, yo sí era deportista, me cuidaba en el aspecto de que no fumaba, hacía ejercicio, pues lo normal. Yo era sano, es a lo que me refiero, yo era sano. Viene todo lo de la pandemia, nos agarra en Miami, en la casa, que gracias a Dios juntos, mi esposa y mis hijos juntos, también estaba con nosotros el que ahora es mi yerno, que era el novio de Carlita, y se va a Miami a casar con ella, porque como vos ves que empiezan a cerrar los aeropuertos y todo, pero si no me voy ahorita ya no veo a Carla. Y entonces ya tenían planeado pues casarse, y dijo mejor me voy y me caso porque si no no me voy a poder casar. Y entonces se fue a Miami, se casaron por el civil, estábamos en la casa mismo como cualquier familia en la pandemia. Yo me acuerdo que veíamos en la televisión, nos levantábamos, veíamos la misa de Roma con el Papa, rezábamos mucho, nos tenían todo ese tiempo, fíjate que mis hijos siempre nos unieron en oración, porque a ellos les gustaba que pidiéramos y que rezáramos. Más que las noticias, este día tantos muertos, este día tal otra, o sea las noticias eran horribles. Estás hablando de abril, mayo, en esos meses de 2020. Más o menos, entre abril y mayo, porque yo entré al hospital en junio, y la pandemia de haber durado, no me acuerdo, siete meses o dos, por ahí, pero todo era a través de la televisión, porque no salíamos. Después, ya casi al final de la pandemia, ya había un poquito más de apertura, pero sin abrirse, o sea, no podías todavía irte a un restaurante ni nada, todo se estaba cerrado. Pero te digo esto porque realmente no sabemos dónde nos contagiamos. La cuestión es que yo fui el que primero me empezó a sentir mal. Yo de repente empecé a perder el olfato, el gusto, entonces le dije a Carla, oye, Gorda, tengo esto, no me siento bien, mi suave de temperatura, muy alta, le dije a Carla, no puedo respirar, y bueno, ahí me llevaban con analgésicos y todo, pero yo sentía que las cosas no iban bien. Y entonces me empiezo a sentir más, 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 mal, hasta que le digo, vamos a hacernos una prueba. Nada más que en esa época las pruebas duraban dos días para los resultados. Claro, sí, sí, sí. Y entonces aprovechamos todos, ya todos tenían síntomas y sí, dije, no, si yo lo tengo, lo tienen todos, estamos todo el tiempo juntos. Total, o sea, hacemos las pruebas y efectivamente, todos los que estábamos en la casa estábamos contagiados. Y ahí pedíamos mucho a Dios de que pasara, que no fuera algo grave. Yo te voy a decir la verdad, en ese momento yo estaba tranquilo, estaba confiado. Dije, no, no va a pasar nada. O sea, como que no va bien. Me preocupaba un poco mi yerno, porque tenía problemas de asma, y acuérdate que decían, cuando hay diabetes o asma, claro, claro. Ahí sí se hace muy... Hipertensión, todo esto era como... Sí, ahí el virus es fuerte. Dije, bueno, ojalá que no le afecte. Pero en ese estar con la enfermedad y la calentura y tal, me empiezo poco a poco a sentir más mal. Empecé a dejar de respirar más. Y el oxígeno no me servía. Y a pesar de todo, no me quería ir al hospital, porque yo oía las noticias. Decían, trata de que ya no vayas al hospital, a menos de que sea grave, porque el hospital está lleno, no hay camas, es muy peligroso. Y yo aguanté hasta el final. Y todavía no había esto de que consigue un tanque para respirar. No se sabía nada. Todavía Carla me consiguió un aparato de oxígeno que me daba aire y con eso me mantenía hasta que me dejó de servir. O sea, ya ni con el aparato podía jalar aire, me servía. Entonces sí le dije a Carla, yo me preocupé porque la temperatura era muy alta. Le dije, flaca, no me siento bien, ya vamos al hospital. Para esto busqué a Lili Estefan, que es mi amiga, que vive allá. Busqué a Raúl de Molina, que los conozco. Y en ese entonces estaba el doctor Juan, que era el vocero de toda la enfermedad y de todo. Y yo no lo conocía. Entonces le hablé a Alan Tache. Le dije, Alan, ¿me puedes dar el teléfono del doctor Juan? Porque tengo esto. No, no, aquí te lo contacto y no sé qué. Entonces ahí, entre todos ellos, me contactaron con el doctor Juan. Y fue el doctor Juan el que me consiguió una cama, porque no había. Me dijo, mira, Toño, los hospitales están llenos. Déjame preguntar y estar atento en qué hospital sea algún lugar para que te vayas. Entonces yo estaba con esa situación hasta que me dice, mira, hay posibilidades de tener una cama en el hospital Montsinay, que está hacia Miami Beach. Y me quedaba un poco lejos. Y dije, no, me voy para allá. Me voy corriendo. Llego con Carla a urgencias del hospital. Me reciben. Y en ese momento dejo de ver a Carla. Esa fue la última escala en urgencias. Entro a urgencias, me viene a checar, me va a hacer la prueba, me dice, efectivamente, tienes COVID confirmado. Y me dice el doctor, vamos a esperar a que se desocupe una cama en terapia intensiva para subirte. Y cuando yo vi terapia intensiva, dije, oye, no, espera, no fue tan mal. O sea, terapia intensiva es cuando ya estás bien. Y entonces ahí sí me preocupé. No dije nada, me quedé callado. Y sí, como a la media hora, una hora, pum, me suben a terapia intensiva. Y ahí era terrible, porque era ver pasar gente, doctores, un caos. Toda esa zona estaba retingida, muchísima gente. Y pues total, conseguí ahí un cuartito. Entonces, llega un doctor, los primeros doctores que me atendieron, llegó un doctor. Y me dice, mira, Toño, como bien sabes, pues no tenemos medicamentos para el COVID. Estamos buscando cuál es el mejor. Por suerte, usaban el, creo que el rendicivir, que fue el que me pusieron. O sea, fue el que sí realmente funcionaba. Y bueno, pues me empiezan a poner el tratamiento. Empiezo a ver que el tratamiento me empieza a ayudar y tal y tal. Entonces, me vuelve la calma. Porque digo, ¿sabes qué? Me voy a ir. En cuanto este tratamiento funcione, pum, pum, me voy. Pero yo tenía, seguía con el problema de la respiración. Tenía mucho problema para respirar. Y tenía el oxígeno. Entonces, de repente, me dicen, bueno, pues ya. Ya vamos saliendo el COVID. Y pues dije, perfecto, ya. Voy a avisarle a Carla, que voy para allá. Y entonces llegan los doctores. Con las placas. Y me dicen, ¿sabes qué, Toño? No te vas a poder ir. Y tristemente, pues estamos revisando tus placas. Y el daño de tus pulmones es muy fuerte. Muy fuerte. O sea, el COVID atacó directamente los pulmones. Los deshizo. Y en ese momento sacan mis placas. Sin memo, cuando las veo. ¿Cómo son mis pulmones? Lo único que me servirán un pedacito de nada. De nada. Y entonces ellos mismos me dicen, vamos a tratarte. Te vas a caer en el hospital. Vamos a hacer todo el protocolo para lograr que se... Que se pueden aliviar tus pulmones. Lo suficiente para que te puedas ir y salir. Y entonces empieza el proceso. El proceso de tal. Pasan los días. Conforme pasan los días me voy sintiendo más mal. Y más mal. Y yo veo que empieza a fallar esto. Y empieza a fallar lo otro. Porque cuando no tienes oxígeno, pues los mismos órganos empiezan a fallar. Y entonces yo mismo empiezo a ver que las cosas no van bien. Llega una noche que yo ya llevaba ahí más de un mes. Llega una noche que yo me siento tan mal, pero tan mal, a diferencia de todos los otros días, que me asusto y empiezo a ponerme muy nervioso. Y le digo a mi enfermero, quiero por favor que le hablen al doctor y que le digan que ya me quiero que me intupe. Tú solo, tú mismo. Yo fui el que lo pedí. De lo mal que te sentías. Yo fui el que lo pedí. Y ellos no se tardaron en irlo a buscar. O sea, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque yo veía que ellos corrían. Y entre ellos, oye, ya, ya subió esto. Uy, no me digan. Y yo veía todo de que, oye, aquí está pasando algo. Claro. Y no me quedo morir aquí en este momento. Entonces llegan los doctores y pues con la freeldad, como son los doctores de todo el mundo, uno de ellos sí me dice, me dice, Toño, quiero que estés consciente que si te intubamos, es la antesada de la muerte. Digo, para que sepas a dónde vas. Y yo digo, en lugar de decirte, oye, pues vamos a ver. Y yo cuando me dice eso, puf, haz de cuenta que me echaste agua fría. Pero era tan mal lo que sentía que le dije, no, no, adelante. Perfecto, tienes que firmar mis papeles. En ese momento, mi necesidad era hablar con Carla. Claro. Y con mis hijos. ¿Por qué? Que supieran lo que iba a pasar. Porque era como, yo sentía, yo sabía que iba a ir muy probablemente a lo que el doctor decía. Estabas tú tomando la decisión, pero todavía... Yo tomaba la decisión pensando que lo que estoy firmando pues es mi ida, mi bye, mi chao. Sí, porque siempre fue ese pronóstico. Ya el que está entubado difícilmente la libra. Sí, en la estadística. Lo que escuchabas en estadística. En la estadística. Y ya estás consciente. Y yo oía las noticias todo el tiempo y oía, fulano de tal, entubado, a las dos semanas, bye. Fulano de tal, entubado, bye. Y yo te dije, pues, ¿de qué voy para allá? Pero pues, si no hago eso, me muero ahorita. Claro. ¿Y pudiste hablar con Carla? Entonces, cuando yo pido y empiezan a trabajar y piden mi teléfono y ellos obviamente me dicen, sí, sí, claro. Empiezan a buscar el teléfono y no aparece. A ver, ¿dónde está el teléfono? ¿De Toño? ¿No? ¿Quién está? TN Pulana. No, está en la oficina. En el no que sé, no sé cuá, esto avanzaba y ya casi estaba listo para irme. Claro. Me entra la desesperación y en ese momento me dan el teléfono. Pero ya no tenía tiempo de hablar, o sea, ya me lo dan como para sin perdón. No, pues, ¿cómo perdón? Y yo en ese momento que me doy cuenta del tiempo, pues, lo que hago es grabar un video, un mensaje. Y en ese mensaje me despido de Carla, me despido de mis hijos, obviamente, les deseo lo mejor del mundo, todo sea bueno, ¿qué tal? ¿Y tú? ¿Y Codapso? El amor de mi vida, pum, pum, pum. Y es lo más que me da tiempo porque justo cuando ya acabo el video ya me dicen, pues, ya vamos a, ya nos vamos. Yo en ese momento, Memo, que era el momento de más miedo para mí y veo todo alrededor y sé a dónde voy, puse mis manos sobre mis piernas, yo en la cama acostada, oía todo y volto al techo y le digo a Dios, digo, Dios mío, no sé a dónde voy, pero por favor, dame la mano y no me sueltes, ven conmigo. Wow. Memo, con mis dos manos así, arriba de mis piernas, yo siento que la mano derecha se cierra y la siento, o sea, siento la mano que me hace así. Señales, así de... en ese momento y me pasó una cosa muy curiosa desde que siento eso, me hace cuenta que me vino una paz, ya no tenía miedo, ya no me preocupaba y como que decía, claro, no, es que todo va a estar bien, esa fue la sensación. Hago así, cierro los ojos y en ese momento me duermo, o sea, me duermen para llevarme al, ya prácticamente hasta el tubado, después me entero que en el momento que me están preparando, para que veas tú cómo lo que acabas de decir desde el principio eso es así, me están preparando en la intubación y en ese momento colapso mis pulmones, déjame funcionar, pero ¿qué pasa? que yo ya estaba intubado, si esto hubiera pasado cuando yo no estaba intubado, a la joya ni llego a intubarme, imagínate que te quedas dejando funcionar los pulmones, ¡ay! ¡Adiós! o sea, coincidió el momento, haz de cuenta que bajas este switch y prendes este. Todo, todo lo que me has ido contando desde la historia de tu papá y todo ha sido que se va así como conectando. ¿Cómo hay en nuestra vida los sueños motivacionales de que queremos llegar a algo, quiero ser cantante, quiero ser mi mundo y vas y trabajas con pasión y vas creciendo y van llegando los reconocimientos o esto que se le puede llamar éxito en algún momento de resultados y cuando todo está maravilloso y la vida es feliz y tienes familia y tienes tal, ¡paz! de repente algo se oscurece o llega una turbulencia, una sacudida y todo cambia, ¿no? O sea, como me pasó a mí, seguramente a mucha gente que no está en tu plan de vida, por ningún momento te imaginas algo así y entras a otra etapa completamente diferente de subsistencia, de lucha emocional, de fracturas físicas y emocionalmente, ese cambio después que logramos recuperarnos y salir, lo analizas y dices, ¡guau! o sea, tenía yo todo esto, me pasa y ahora lo vivo así y de repente digo, decimos, nos hizo el milagro Dios, pero luego después empiezas a ver y dices, oye, esta entrevista ya no estaba en mi plan de vida, una comida, un abrazo, una caminata, es muy fuerte, te ha pasado, me imagino, mucho así. me pasa mucho, Memo, mira, una de las cosas que me pasó, que obviamente, por lo mismo que te decía que en esas horas y horas de soledad y de sentirte como te sientes y tal, y ves tu película así, me entró mucha tristeza, me entró mucha tristeza porque yo dije, oye, viendo la película de todo lo que había hecho, dije, oye, qué mal, qué mal que pude haber perdido tantas oportunidades de mi vida importantes, cuáles son, haber estado en la obra de teatro de mi hija, haber estado en el juego de fútbol de Toño, ir con Carla a la misa o a ir a donde fuera, tú me conoces desde hace mucho tiempo, yo siempre vivía en el tema social, los eventos, porque yo ahí estuve todo el tiempo, ahí crecí, y yo de repente para un lado, para el otro, yo le decía a Carla, Carla tengo que ir a México y yo venía y tenía un evento y tenía el otro evento y tenía tal cosa, cuando yo vine a verme, pues yo ya estaba en un rol totalmente aparte del plan familiar, o sea, Carla estaba en Miami con mis hijos, yo estaba acá en México haciendo cosas, el fin de semana volaba y luego me regresaba, y ahí fui viendo cómo todo esto que me atraía tanto, lo que hice, lo que hizo fue perderme el tiempo de poder estar con ellos, más, más tiempo, más tiempo bueno, más tiempo de valor, y cuando estás ahí solo y dices, y ves eso y dices, ¿cómo se me ocurrió? O sea, ¿qué estaba yo pensando de que yo estaba acá y allá y me estaba perdiendo lo mejor de mi vida? Claro. Hay los momentos de estar con mi familia y mi mamá y mis hermanas y quieras o no esta vida que llevábamos, pues es una vida que todo el tiempo es así, es agitada, es ahora el evento, ahora la vista, ahora la audición, ahora vas a una entrevista, cuando vienes a ver ya estás ahí, lo digo, full time. Y te pasa y sientes que lo que estás haciendo es por el bien de la familia y porque dices, pues para subsistir, para tal, para proveer, ¿no? O sea, en ese momento no lo percibes de la otra forma hasta que a veces ya llegas a un extremo y te pasa algo, dices, híjole, ¿cuántas veces yo por aceptar un especial que me pedían en la empresa no fui con mis hijos y mi mujer a Costa Rica en un viaje de verano y luego me decían, ay, se nos olvidó, siempre no se va a hacer el especial y yo ya había cancelado mi viaje y se habían ido solos, ¿me explico? Pero en el momento te agarra esa pasión y después dices, espérame, no es así. ¿Qué haces? ¿Le tratas de dar consejo a tus hijos, a los amigos, a los que puedes de, oye, la familia y esos grandes momentos es lo que te va a quedar al final, ¿no? O sea, hay momentos que ya se pierden y ya no se pueden recuperar, como esto que te decía, o sea, eventos de ellos, de su infancia, de estar, de estar con ellos, de ir a jugar, de ir el fin de semana al cine, el evento de familia, o sea, ellos, pues con Carla que era una excelente mamá, pues obviamente cumplía esa parte, yo cuando podía iba, pero cuando la mayor parte del tiempo estaba aquí, entonces sí, cuando estás solo en esos pensamientos, es cuando dices, qué lástima, o sea, cómo, cómo se perdieron esos momentos, ¿no? cómo los perdí, cómo lo, pero también me doy cuenta, Memo, que es parte de todo este proceso donde Dios te permite que veas eso, Dios permite que entiendas las cosas, que digas, mira lo que pasó, mira lo que te perdiste y no sabes qué va a pasar ahorita, ¿a dónde vas? ¿a dónde voy? porque en el momento que a mí me duerme, yo sé que voy a, pues a donde me dijeron que iba, y dije, wow, y sientes que sí, ok, está Dios y es la presencia de Dios, porque yo le dije a Dios, le dije, Señor, que se haga siempre tu voluntad, si yo me tengo que ir ahorita, gracias por la maravillosa vida que me tuviste, una maravillosa vida, pero yo no me quiero ir, dije, yo quiero estar, quiero entregar a Carla en la iglesia el día que se case, porque se lo prometí, porque era su ilusión, y ya no se pudo, y le dije, gorda, yo te voy a entregar, eso era algo que también me daba mucha fuerza, y como eso muchas, a Carla, mi esposa, le decía, gorda, saliendo de la pandemia vamos a hacer esto, ya no me voy a ir, nos vamos a quedar, yo voy a hacer otras cosas, a Toño, mi hijo, o sea, siempre dañaba, pero de repente, cuando vine a ver, dije, es que a lo mejor ya no va a dar tiempo de lo que planeé o lo que ya quería hacer ahora, y total, entro en ese proceso, yo desde que entro ahí, Memo, desde que me duermen en ese momento, yo ya no me acuerdo de nada. No hay recuerdos, no hay nada, no hay sueños. Sueños sí, muchos, me acuerdo perfecto de mis sueños, de muchos, de sueños reales que yo vivía, que yo tenía, y eran muy reales, yo cuando desperté, le reclamé a Carla muchas cosas, que me había dejado en la pizzería, porque habíamos ido un día a comer a la pizzería, y se fueron, se despidieron, se fueron, y me quedé ahí. Y Carla, confundida, me decía, pero es que no, tú no has salido de cuarto en tantos meses, ¿no? ¿Por qué en tantos meses? Lo que pasa es que cuando yo me dormí y entré en coma, automáticamente entré, entré en coma, el coma, el coma se fue extendiendo, la idea es que yo estuviera en coma un tiempo en lo que mis pulmones se podían, este, volver otra vez a establecer, a salir adelante y tal, y te conectan en una máquina que se llama ECMO, esa máquina hace la función de tus pulmones, hace la función de tu corazón, entonces tus pulmones dejan de funcionar porque entran en un proceso de que se sanen. Claro. El problema es que cuando yo entro en ese proceso del coma, me empiezan a pasar cosas muy fuertes. Lo primero, pues bueno, fueron cuatro veces que le hablaron a Carla para decirle que yo no pasaba la noche porque se fueron presentando estos problemas. Obviamente esto, pues Carla ya me lo cuenta después porque obviamente perdieron mi idea, ¿no? Pero aquí vienen las cosas que aunque yo estaba dormido, me marcan lo que pasó conmigo, o sea, lo que marca mi testimonio, lo que marca mi caso, lo que marca lo que viví, fue lo que pasó prácticamente en esos cuatro meses. Porque en esos cuatro meses, de esas cuatro veces que le hablan a mi esposa para decirle, señora, tu esposa está, Toño está a un par de horas de morir, no pudimos, era una hemorragia interna que no pudimos parar. Se imagina que estás desangrando por dentro y no hay forma de curarlo. Y entonces le dijeron a Carla, viene el equipo gastro para ver, pero si nota que no pueden hacer nada, lo van a abrir para ver dónde está el hemorragio. Y usted sabe que Toño no va a aguantar ningún tipo de cirugía ni ningún tipo de cosas que requieran dormir porque está muy débil, no va a aguantar. Y entonces ahí le dan a entender a Carla. Pues que, a prepararla, que no sea una noticia sino que te van preparando, señora, pues lo más seguro es que pase esto. Entonces Carla entra en el proceso de recibir la noticia, de digerirla, porque además Carla, que es mi ángel guardián de la guardia de todo, era la vocera de la familia. O sea, ella recibía las noticias y ella se las tenía que dar a mis hijos, a mis hermanas, a mi mamá. Entonces que Carla recibiera esas notas era en baldes de agua fría que, a ver, espérame, primero tengo que recibirlo y después cómo les voy a decir. Imagínate cómo le pudiera decir a mi mamá que le hablé un noto para decirle que me quedan dos horas de vida. Imposible. Que se lo súper agradezco porque ella sabía la manera de hacerlo. Porque ella dijo, a ver, Toño, no ha pasado. ¿Para qué le digo ahorita que puede pasar si no ha pasado? Mejor decirle si pasa. Que además lo hizo muy bien. Entonces, en ese momento, Memo, en nuestra fe, pues, lo que cierra este círculo de vida, toda esta bendición de vida, es que en nuestra religión te dan la unción de los enfermos que es la unción de cuando te mueres. Entonces, Carla se da la tarea de buscar un sacerdote que me pudiera dar la unción antes de que yo me muriera. Para que yo al morir por lo menos estuviera haya cubierto todo mi proceso. Entonces, Carla empieza a buscar un padre por todo Miami y no encuentra a nadie. Le habla a Mónica, su hermana, que tenía un canal católico, tiene un canal católico, habla a las iglesias, habla a todos lados, a la arquidiócesis, que no hay. Esto le da una tristeza enorme porque tenía la ilusión de que por lo menos Toño se hubiera ido con eso. Claro. Es muy importante para nosotros. Total, en eso suena su teléfono. Y cuando va a contestar, dice, no cólera ahí, o sea, no venía el número. Ya ves que hay veces que te aparece y no viene el número. Contesta acá. Y le dice, señor, habla al padre Roberto, del arquidiócesis de Miami, y me pidieron que fuera a ver a su esposo, que está muy delicado. ¿En dónde está él? Y le dice, ay, gracias padre, gracias por llamar, mi esposo está en tal zona, así, tal, tal, y le empieza a describir el cuarto donde yo estoy para que el padre pueda llegar a verme. Y al final de todo le dice al padre, ah, ese lugar me lo tengo bien conocido. Entonces esa frase a Carla le llamó la atención porque en lugar de decirte, ah, ya sé dónde es, sí, ese lugar me lo tengo, o sea, muy, así, muy, dijo, ah, ok, pero Carla se quedó tranquila. Entonces en ese momento cuelga y Carla avisa al hospital para decir que el padre va para allá, que ya por fin lo había, lo había conseguido, ¿no? Entonces ese día de guardia estaba una enfermera que casualmente es la enfermera que le cuidó todo el tiempo, Marlene, y entonces este, Carla le habla y estaba ya de guardia ahí, conmigo. Dice Marlene, ya conseguí al padre, ya va para allá para poner la unción a tu año. Y dice Marlene, este, Carla, perdón, la metro, no puede entrar nadie al hospital en este lugar. Pero ¿cómo es que Toño tiene, dice, mira, por lo del COVID y las restricciones, el hospital cierra a las seis de la tarde y no entra nadie y no sale nadie hasta el día siguiente, eso es por seguridad. No me digas, pero no se puede hablar con alguien. Carla, qué pena, disculpame, pero no se puede. Entonces Carla, pues obviamente dice, híjole, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo le aviso al padre? Que ya no vaya, no lo van a dejar entrar. Y dice a Toño, mi hijo, ¿cómo le hablamos al padre? Y le dice, Toño, mamá, no vas a poder hablarle porque en su teléfono no hay número, de donde te habló no hay un número. Pues qué pena, va a llegar, no lo van a dejar entrar. Total, pasaron un par de horas y vuelve a sonar el teléfono. No cóler ahí, luego otra vez. Y le dice, señora, habla el padre Roberto, quiero decirle que ya estuve con su esposo, ya le puse la unción y su esposo está, ya empieza a escribir mi cuarto, mi cama, Toño tiene un rosario de este lado, tiene su vicino de Guadalupe, para que Carla viera que sí estuvo ahí. Entonces Carla dijo, guau, padre, muchísimas gracias. Bueno, la alegría de que dentro de la tristeza, pero pudo Carla cumplir eso. Claro. Y entonces, al día siguiente, muy temprano, le habla el doctor. Y le dice, señora, le hablo para decirle que Toño no solo pasó la noche, que Toño se está recuperando. Toño está empezando a reaccionar, a establecerse. Carla, guau, ¿cómo? Sí, señora, no sabemos qué pasó, pero Toño va para arriba otra vez. De haberle dicho que estaba dos horas de morir. Claro. Se agarra a Carla todos los días a la iglesia, a misa y tal. En eso se encuentra con Mónica, su hermana, que es la que tiene el canal de María Visión y que sabe mucho de todos estos temas. Entonces dice, oye, Mónica, mira, te necesito platicar esto porque ya no sé si el padre fue o no fue. Y ya le cuenta toda la historia. Dice, pues mira, tal, tal, tal. Y al final, Mónica, escuchando la historia, le dice, mira, Carla, no vas a creer, pero hay una historia que dice que cuando el arcángel San Rafael, que es el de los enfermos, va a ver a un paciente, a un enfermo, pasa desapercibido, nadie lo ve. O va como enfermero, o va como doctor, la cosa es que nadie se da cuenta. Pero él va y hace lo que tiene que hacer. Y entonces Carla pensando, oye, pues puede ser, porque, pero en eso le dice Zorman. Dice, y además de esto, hay una frase muy peculiar que usa el arcángel San Rafael. Él te dice, ese lugar, ese lugar me lo tengo bien conocido. Wow. Y en ese momento, Carla le dice, Mónica, eso fue lo que me dijo el padre cuando le... Digo, te digo esto mismo porque es que son cosas que... No, no, no. Espera, a ver, ¿cómo? Este, empiezo, para irme para arriba, para arriba, para arriba. Toño, mi hijo, le dice a Carla, vamos a buscar al padre. Digo, para dar la gracia. Pero además, todo estaba como muy confuso. Hablan a la arquidiócesis de Miami para preguntar por el padre Roberto y no hay ningún padre Roberto. Entonces, es cuando tú vas diciendo, a ver, espérame, entonces, ¿cómo? ¿Qué pasó? Nadie te puede explicar. Como esto, me emocionó, pasaron muchas cosas. Así, muy marcadas. Yo sentí la presencia de Dios todo el tiempo. Yo hablaba con él mucho, mucho, porque estaba yo solo. Y te puedo decir, una noche que yo le ofrecí este dolor y todo lo que estaba, porque si era muy fuerte, se lo ofrecí y le dije, oye, si tú sufriste por tanto, por mí y por todos, este dolor no se compara al tuyo, pero lo ofrezco, por las armas del purgatorio, por las gentes que están enfermas, por los que yo necesitas, tú que se sanen, yo ofrezco esto. Porque para mí era una cruz. Claro. Y hablaba con él y platicaba y le hacía hasta bromas, hacía con Dios. Pero yo sentía que me escuchaba. ¿Y sabes cómo? ¿Cómo sentía yo esa presencia? Con una paz gigantesca. Porque yo de repente decía, no, le tengo que hacer esto, se va a complicar. Yo en el coma tuve dos asepsis, la hemorragia y una infección que venía de la vesícula. Esa fue gravísima. A tal grado que saliendo del trasplante me quitaron la vesícula. Entonces, yo ya venía de... Imagínate estar así cuatro meses. Claro. Es un desgaste tremendo. Sí, sí, sí. Pierdes la masa muscular, pierdes cualquier cosa. Yo ya tenía la tracheotomía. Yo ya respiraba por aquí. Yo en la comía y tenía que alimentar por sonda. Pero yo estaba conectado a una máquina que es la que te ayuda que se llama ECMO y el doctor, los doctores estaban muy preocupados porque esa máquina funciona muy bien pero por un corto tiempo. O sea, piensa que hace la función de los pulmones y del corazón. O sea, no puedes estar así un mes o dos meses o tres meses. Claro. Yo ya tenía cuatro meses. Todos los doctores ya hablan con Carla. Le dijeron, mira, señora, este proceso se alargó demasiado. Esta máquina es una máquina artificial. Lo que le queremos decir es que lo más probable es que Toño regrese con daños en la memoria, daños psicomotores por el tiempo que lleva. No lo vamos a saber hasta que despierte pero también te van preparando. Si no, imagínate la situación cuando despiertas. Y todo es un misterio. Pasaban los días, pasaban los días. Carla pudo entrar a verme solamente tres veces. Consiguió la manera de entrar, que la dejaran entrar a... En la época que estabas en coma. Pues obviamente se dio cuenta de todo lo que está ahí. Una noche me... Ya después de que cuando lo hablamos me dijo ojalá pudiera borrar de mi mente lo que yo vi ese día, esos días. Pero la última vez que me entró a ver ella se dio cuenta que no pasaba nada. O sea, que no había una mejoría de nada. Yo estaba ahí como si nada. Entonces ella pide una reunión con los doctores. ¿Qué está pasando? Y en esa reunión le dicen los doctores mira Carla, la verdad es que ya no hay nada que hacer. No hay esperanzas, decimos médicamente todo lo posible. Pues este año ya no, ya no tiene nada. Y Carla se molestó porque... O sea, lo iban a dejar ahí hasta que se muriera y me iban a hablar en que ya se murió. Decían, bueno Carla, pues es que no hay nada más que hacer. Lo que único te podrías hacer es llevártelo a tu casa con un respirador pero pues en cuestión de días pues va a pasar lo que va a pasar. Claro. En el Inter nosotros conocimos un doctor que me atendió que fue un antin, mi infectólogo, mi doctor Tud. Y entonces Carla, hablando con ellos, con los doctores y todo, este... cosa que le agradezco mucho porque dijo, oye, yo no voy a dejar que Tuño se muera hasta que deje de respirar, hasta que se vaya. Tiene que haber algo, ¿no? Y entonces me acuerdo, bueno, no sé cuál de los doctores pero creo que fue Tuda el que tanto le dijo, mira Carla, sinceramente solamente queda una opción, una posibilidad pero Toño no calificaría para eso porque está muy mal, está muy desgastado y esa opción es tener un trasplante. Pero ¿qué pasa? En la condición de Toño no lo van a poner en una lista de trasplantes, no tiene el peso, no se mueve, no hace nada, nada. Y se va a hacer muy difícil y Carla dentro de ella dijo, pues mira, yo voy por todo, o sea, ya no pierdo nada, voy por, voy por, lo tengo que tratar, ¿no? Claro. Y se da la tarea de ir a los centros de trasplantes de todo Estados Unidos y obviamente cuando vean mi caso, no, pues este señor ya no fue, imposible. Todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que pasa a nivel familiar, o sea, todo lo que tú vives, sufres y de lo que te levantes, pero todo lo que pasa a nivel familiar, cómo se fractura, cómo esta fuerza, cómo esta lucha de Carla, de tus hijos, de, 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 o sea, son las dos partes que están luchando, ¿no? Totalmente. Fíjate que Carla me lo dijo mi hijo, mi fortaleza son mis hijos, Carla y Toño. Porque ella cuando sentía que se derrumbaba venía Toño y la tomaba de la mano. Cuando le dicen a Carla que yo estoy a un par de horas de morir, pues imagínate la noticia, ¿no? Sí, claro. Y Carla en ese momento pues la toma y en ese instante, no sé si Toño o Carlita, le dicen mamá, tranquila, los médicos no deciden que se va a morir mi papá, el que deciden es Dios. No a ellos. Así que, tranquila. Y si sigue aquí y sigue luchando, pues algo lo mantiene, ¿no? Todavía. Si Dios quiere. Y ya, desde el pronóstico no te dejaba nada, ¿no? Y dice Carla que les pasaba algo muy fuerte que tenían una presencia de Dios y del Espíritu Santo porque me decía Carla es increíble que habían situaciones muy fuertes pero yo dentro de mí tenía una paz. O sea, yo estaba tranquila. Que a veces los doctores le decían, señora, pero está consciente que Toño está muy grave. ¿Sí? Entonces la habían así como diciendo, ¿cómo? Claro. Nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Cuando tienes a Dios hay un momento que estás como en paz. Sí. ¿No? O sea, dices ya, no pasa nada, si me voy o no me voy pero estoy en paz. Me sucedieron en diferentes momentos y es eso, ¿no? Que cuando estás de la mano de Él y estás en fe te sientes como protegido y los miedos se van. Sobre todo a ellos porque mira, tú estás dormido. Sí. Yo no me enteré nunca de nada. Es más, yo cuando desperté yo pensé que había pasado cinco días, seis días, ¿no? Claro. Hasta después me fui enterando pero le dije a una Carla no le vayas a decir que estuvo cuatro meses en coma porque entonces se le vuela todo, se va todo, todo. Le dijo, vele diciendo lo que él te vaya preguntando pero no le digas de más y tal y tal. Y sí llegó un momento donde sí, ya estábamos en octubre, casi, ya estábamos a principios de octubre y yo entré al hospital en junio y yo en coma entré cuatro meses antes de octubre. O sea, yo de octubre para octubre yo ya había salido del coma y entonces le alcanzo a preguntar a Carla qué tenía planeado para el cumpleaños de mis hijos porque una cumple Carla el 11 y Toño el 14 están pegados y yo veo a Carla que parece yo sin hablar porque tenía la trachotomía y yo veo a Carla con una cara así como demasiado, demasiado fuerte y me doy cuenta y entonces se me queda viendo y me dice Toño, ya pasó. ¿Cómo que ya pasó? ¿En qué día es hoy? Ya estamos en noviembre. Entonces le dije noviembre, ¿cómo? Si yo llevo cuatro meses dormido dijo sí. No, me moí, sí, pues ni modo, se desvarió todo. Mira, lo tomé bien pero sí por dentro de mí y dije ¿qué pasó? No me acuerdo de nada. ¿Qué pasó en esos cuatro meses? Y poco a poco se lo fui preguntando a Carla, Carla me iba diciendo gotita por gotita, le suelto esto a este pobre y se me va. Y entonces todo ese es el proceso para llegar hasta el momento donde Carla tiene que buscar la opción de mi trasplante. Que ya es lo único, ya no hay nada. Me parece que fueron como cuatro o cinco lugares los que buscó y ninguno me aceptaron por obvias razones. El último lugar que quedaba Carla habló con el doctor y dijo doctor, esta es la última oportunidad. Si usted no la acepta, ya no hay nada. El doctor colombiano que hoy es mi brother porque pues imagínate, el doctor Peláez, Andrés Peláez. Entonces agarra al doctor y ve a Carla con su desesperación. Dice ok Carla, vamos a hacer una cosa. Vamos a traer a él. Vamos a ver cómo llega. Dependiendo cómo llegue, lo ponemos en la lista de trasplantes. Pero si está como me dice, vamos a ver, vamos a ver cómo llega. Ahí en Memo me trasladan de Miami hacia Gainesville, que es ahí mismo en Florida, pero hasta el norte, que es el centro de trasplantes de la Universidad de Miami. Y entonces, de pulmón. Y entonces ahí me ve llegar el doctor y cuando me ve se le queda viendo a Carla como diciendo pues no hay mucho que hacer. O sea, y muy sinceramente le dice a Carla, mira Carla, vamos a poner a Toño en un proceso donde Toño se empiece a rehabilitar. Pero si Toño no logra caminar, o sea, yo tenía que caminar para que me pusieran en la lista de trasplantes. Imagínate cómo estaba yo. Claro. Y me dice, si no logramos que Toño camine, no lo puedo poner en la lista. Entonces Carla pues dice, pues yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo paro a Toño en la cama como de lugar. Yo obviamente eso yo no lo sabía porque yo estaba pelas. Pero empieza el proceso de empezar a recuperar fuerza para lograr estar en la lista de trasplantes. Y entonces Carla con el equipo de rehabilitación pues empiezan a... Yo para poderme parar de la cama era... Yo ahí sentía por dentro creo que me iba a morir. Esa era la sensación. Yo temblaba, yo no podía parar, no había manera. El día que me logré incorporar y parar sin caminar, parar, yo creo que de todo fue el momento más difícil que me tocó pasar. Y yo veía la cara de Carla con ilusión y yo quería... Yo quería que ella estuviera feliz y hice todo el esfuerzo, pero el momento que sentí mis piernas dije, no, no puedo y pum, para abajo y al siguiente día bueno, otra vez y al siguiente día otra vez hasta que me paró y ya parado pues obviamente a lo que vamos a caminar y yo le dije a Carla no me muevas por favor, deja que pase lo que pase pero no me muevas. No, Toño, que no me muevas. Llegaba el equipo y yo esperaba que Carla les dijera no, fíjate que ahorita no. Ay, qué bueno, Toño, ya llegaron, vamos a caminar. Y yo decía, Carla, ¿qué te pasa? Si estás viendo cómo estoy, no puedo. Pues Carla me paró, me puso a caminar. Primero tenía, mi meta era llegar de mi cama a la puerta del cuarto. Si yo lograba eso, ya me ponían como... ¿Y tú sabías que tenías que caminar para poder ir al trasplante? Ya después, Carla me lo dijo. Me dijo, Toño, sí échale ganas porque de suerte. De eso depende. De eso depende. Y entonces ahí sí, o le hicimos equipo y le dije, hola, pues no me sueltes y vamos a darle. Y ella era la que no dejaban entrar a mis hijos. Lo bueno es que en la etapa del hospital del trasplante ya Carla podía estar conmigo. Ya Carla dormía conmigo, ya estaba todo el tiempo conmigo. Eso para mí fue una súper ayuda. Entonces Carla me levanta y empezamos a caminar. Entonces primero a la mitad del cuarto, luego hasta la puerta y esa era como pues ya, ya casi. Ahora vas al pasillo. Si yo lograba caminar al pasillo, lista de trasplante. Memo, yo vi al pasillo como si fuera una cosa interminable. No puedo, no voy a llegar. Te voy a hacer llegar los videos del hospital. Están en mi libro. Entras a un QR y ahí vienen mis videos, mis fotos. Ahí te vas a dar cuenta de esto que te platico. Sí. Lo que fue. O sea, cómo el desgaste y cómo no va. Cómo vamos. Logro caminar del pasillo y entran los doctores con Carla y dicen, Carla, vamos a poner todo en la lista de trasplantes. Guau. No, en la fiesta ya te imaginarás. Porque además no es solamente la lista de trasplantes. Por mi situación tan grave me ponen hasta arriba. Soy el que sigue. Ajá. ¿Cuál es la situación? Que ya en ese momento ya no puedo. Estoy tan débil que aunque yo me ponía muy contento de que ya estoy en la lista de dos, yo por dentro dije es que no voy a llegar. Sí, porque ahora tenían que esperar, ¿no? A que lleguen los pulmones. Claro. Pero yo por dentro decía, no voy a llegar. Y una noche que además fue una noche muy especial porque yo venía sintiendo todas estas enfermedades y todo y todas mis cosas, pero esa noche sentí que esa era en la última noche. Empecé a sentir una sensación por dentro de que dije ya me voy. Y Carla ahí viéndome y ya era de noche entonces la llamo y le digo ordena, ven un segundito. Se para y le digo, le digo flaca este, ya me puedo. Ya. Me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, es que ya no puedo más Carla. O sea, no voy a dejar, obviamente no voy a tirar la toalla y decir ya me voy pero quiero que sepas que si a esta noche pasa algo, pues tú y yo la peleamos hasta el final y ella veía que yo no podía. Me decía, no, pero aguanta un poquito más ya van a llegar los pulmones. Y yo, flaca, no puedo. Tú ya lo viste, no puedo. Esa noche, Memo, lloramos, toda la noche rezamos lo que pudimos y a las 7 de la mañana entran los doctores y me dicen, ya llegan los pulmones. imagínate tú que te estás ya prácticamente despidiendo yendo que te den la noticia de que ya, ya llegaron. Entonces, todo esto hace cuenta que te llevas, te vas a un extremo y cuando dices ya no puedo más, pum. Porque Dios sabe cuál es tu límite. Claro. Y te voy a decir por qué sabe Dios tu límite. Porque esos pulmones no me los pudieron poner. Esos pulmones, cuando me los iban a poner, se dieron cuenta que no estaban en condiciones. Yo creo que en el traslado, el pulmón tiene que trasladarse muy rápido, es muy sensible, por eso es que no hay mucho trasplante de pulmón. Total, que no era compatible, que tal, porque yo me quedé todo el día esperando que la noticia dije, ya viene por mí. Yo todos los días tenía que estar listo para que se llevaban los pulmones que en ese momento me llevaban. Claro. Y pasaba el tiempo y nada. Eso fuera a las 7 de la mañana y ya eran las 5 de la tarde. Yo dije, oye, pues ya esos pulmones no, ¿cómo? Sí. Y sí, efectivamente, son los doctores y dicen, desafortunadamente esos pulmones no funcionan, no te los vamos a poner. Fíjate que ahí, en lugar de caerme hasta el fondo, me dio fuerza. Porque yo dije, a ver, no me los puedo poner porque están mal, pero sí llegan. Porque yo llegué a pensar que me tienen ahí nada más para la verdad que me tienen. Claro. Pero cuando veo que sí, dije, ah, no, espérate. Aguanto y leo. Entonces sí es de alevera. Sí, sí, sí. Y entonces me dice el doctor, vamos atrás dos días. Porque casi, entre dos, tres días van llegando órganos porque es un centro de trasplante. Y me dice, el doctor aguanta dos días más. Vemos yo ahí, ¿te das cuenta que empiezas a programar otra vez? Dos días. Fatal, pero dos días. Y a los dos días llegan los doctores y me dicen, ahora sí, ya llegan los pulmones. Ya los revisamos, están perfectos. Ahora sí vamos a hacer el trasplante. Y ahí sentí por dentro que dije, esta es la de alevera. Ahora sí vamos, ahora sí vamos. Para esto, pues imagínate la felicidad, mi familia, Carla, ya se logró. O sea, yo voy todavía. Falta. Sí, que sí, que exacto. Ya pasamos el primer nivel. Vamos a ver qué pasa. Claro. Me suben al, o me baja, no sé si era arriba o abajo, pero total, llego al quirófano, despierto, tienes que entrar despierto. Entonces, cuando entras es muy impresionante ver un quirófano de este tipo porque es como una nave espacial, es una cosa espectacular. Y en una de esas yo volteo y veo a la mesa de trabajo y vi cualquier cantidad de taladros, martillos, serruchos, los que quieras. Y me entra un pánico de decir, no, pues que eso es para mí. O sea, es una carnicidad. Empiezas a centrar en la ansiedad. Me empiezo a ponerme. Pero mal, mal, mal. Y en eso llega mi cirujano, mi doctor. Queda más. Tus doctores son tus amigos, se enganchan contigo. Es un trabajo de equipo, aquí no te dejan a ver, tú allá, yo acá. No, 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 estoy lleno desde antes caminando. Me ve y llega conmigo y me toca del brazo, del hombro y dice, toño, toño, tranquilo. Ya vamos a empezar, ya te vamos a dormir. Pero quiero que te acuerdes de una cosa antes de que te duermas. Que la mano que mueve mi mano es la mano de Dios. Wow. Cuando ese doctor, siendo quien es la eminencia médica y tal, relaciona lo que él hace con Dios, que soy, mi fe, y lo que... En ese momento me viene conmigo y dice, espérame. Sí, porque podían separar. Esta es la ciencia y punto. aquí Dios, a ver, quítate tu rosario, quítate tu crucecita. Nunca, eso sí, nunca. Y ya cuando el doctor, para empezar eso, me dice que la mano que mueve su mano es la mano de Dios, eso para mí, Nemo, fue el mensaje de Dios decir, tranquilo que soy yo, o sea, yo soy el que te va a dar. Y así fue. Yo me di una paz. Eso no es nada, pues Dios está aquí. Porque además en ese momento me dormí. Y me hice la cirugía, ocho horas y media de una cirugía que ya te imaginarás lo que es quitar los pulmones y ponerlo. Claro, claro. Adaptarse. Adaptarse a esa... De verdad es algo gigante. Toño, hay conexión de beber, por supuesto. ¿Qué pasa que dices tengo unos pulmones de alguien que a mí me salvaron, la mano de Dios, la ciencia, pero de alguien que me ayudaron y que aquí estoy? ¿Qué pasa ahí? Debe ser un rollo, una emoción o algo muy... Hasta la fecha, muy fuerte, ¿no? Hasta la fecha, porque sí, efectivamente, no es que sientas cosas, o sea, yo no siento nunca nada que diga, oye, aquí adentro de mí hay opas cosas, no, nunca de eso, obviamente, pero sí hay una, desde el primer momento, es como un... es como cuando tú conectas una cosa con otra y funciona, es como un click, lo primero que me viene a la cabeza es eso, hoy tengo en este momento unos pulmones que son de otra persona, no sé de quién. ¿Te sugieren no meterte a ver de quién? Es protocolo, no puedes decirte nada ni a la familia, que aunque tú quisieras agradecer y algo es mejor decir... No hay manera, es que hay un protocolo, no se puede romper. Ok. Que además es muy difícil porque... Y la familia tampoco sabe dónde quedaron. Y la familia tampoco sabe a quién se los pone. Guau. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en un proceso, yo cuando cumplo un año, y yo y todos los trasplantados, cuando cumplen un año, puedes hacer una carta a la familia del donador para mandarla a través del hospital que se le entreguen y es en esa carta es donde tú les dices que tienes la... ¿No la puedes firmar? Sí, solamente le puedes poner tu nombre. En esa primera carta yo pude poner una fotografía. Mi nombre, sin apellido, sin nada de características, nada. Mando la carta y me dice, háganla en español y en inglés. Ya, caray, en español. Al año, como... En el momento que yo mando la carta y plaza el año, yo también puedo tener más información, pero lo mínimo. Lo mínimo quiere decir que supe quién me donó los pulmones, pero no el nombre ni la persona. Me dicen la edad y el sexo. Entonces me dijeron, fue un chavo de 28 años, familia hispana, de familia, de origen hispano. Es lo único que te dicen. Es lo único que te pueden decir. Eso ayuda mucho porque entonces tú, sin imaginarte más, pues sabes que es de un chavo de 28 años que no sabes qué pasó porque ni siquiera sabes si fue un accidente, cómo fue lo que le pasó, pero ya sabes, tienes que... O sea, como que ya, ya hay algo, algo que te hace pensar. En el Inter, yo mandé la carta y pasó el tiempo que nunca me contestaron. Entonces me decía el doctor, mira, es probable que todavía la familia no ha pasado el duelo. Es un duelo muy fuerte. Perdió en una persona joven, de 28 años. Hay que dejar que la familia pase su duelo y luego por lo general la familia te busca a ti. O sea, bueno, cuando los tiempos de Dios, cuando Dios decida, se dice. Le digo a Carla hasta hace unos meses, hace como 5 o 6 meses, le digo a Carla, oye Carla, ¿por qué no pregunto al hospital? ¿Qué pasó con la carta? Porque aunque los familiares no quieran, o sea, a lo mejor dicen, no, no, ahorita nosotros no, bueno, ya sabemos que no. Pero no nos dijeron nada. Entonces Carla habla al hospital para ver si saben algo y le dicen a Carla, señora, nos da mucha pena, pero la carta se perdió y nunca se la entregamos a la familia. Carla, ¿cómo? ¿Pero por qué no nos avisaron? ¿Para hacer otra carta? Claro. No, no es que hubo cambio de administración, la gente se fue, pero en el reporte es que la carta no se entregó. Híjole, me dio un coraje, ahí sí me dio coraje porque dije, oye, ¿qué cuesta o qué? Pero luego, ese coraje yo siempre lo convierto hacia... A la parte positiva. Por algo no fue en ese momento. Ahora, encuentro otro grupo que es el que se dedica a avisarle a los doctores que hay un órgano al hospital. O sea que hay un donante, tiene un órgano y a qué hospital se va. Los conozco en Miami. Y entonces les pongo mi caso. Oye, fíjate que me pasó esto, no dieron la carta. No te preocupes. Vuelve el hacer. Entonces, ahorita estoy terminándola, porque esto fue... me agarró de golpe. Ellos, les voy a entregar la carta y ellos ubican de dónde salió, de qué hospital salieron los órganos de mi donador para que entonces ellos, a través de ese hospital, ellos personalmente entregan la carta a la familia. O sea que quiere decir que otra vez se abrió la posibilidad de conocerlos. A mí me ilusiona muchísimo conocerlos y que me conozcan a mí, porque sé lo duro que es para ellos haber perdido una enfermedad, pero yo tengo una parte de esa persona. Claro, claro. Yo tengo una parte que me da la vida. Salgo ahí muy fuerte emocionalmente, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo. Ese muchacho de 28 años, salvó a 8 personas. A mí me dio los pulmones, donó riñones, donó hígado, córneas, corazón, salvó a 8 personas. Esa persona. Dime tú si no es un ángel. Y qué bonito esta cultura, ¿no? Hoy en día que se trata de fomentar, de decir, si yo me voy a ir y puedo salvar gente, qué padre poderlo hacer, ¿no? Y estoy yo. Sí, sí, sí. Por esa persona que lo pensó como tú dices, que el día que él se fuera, si era posible que sus órganos se los dieran a otra persona. Y aquí estoy, gracias a esa persona. Esto lo que me ha hecho Memo es que entrar en esa dinámica y decir, oye, yo tengo que hacer algo. Primero pienso, a ver, ¿por qué no me fui cuando me tenía que ir? Queda claro. Sí. Más claro me queda porque hay algo que hacer, porque hay una misión que tienes que hacer, porque Dios eligió que viviéramos esta experiencia y hablo por ti, porque tenemos una misión en la vida, tenemos algo que todavía nos queda por hacer y que Dios quiere que nosotros la hagamos. Y eso me quedó clarísimo. Hay un propósito. Total, porque si no, Memo, yo me hubiera ido en el coma, me hubiera ido... Es que después de todo lo que pasaste y de todo lo fuerte de tantos momentos, dices tú, estás aquí, que es un milagro de Dios, pero es por algo, ¿no? Dices, ¿qué quiero hacer? Este libro, mi querido Otoño, habla de historia, me dijiste, un poco de tus papás y de mucho de lo que viviste. De todo. En ese libro están todos los detalles, porque aquí en esta plática pues no entramos en muchos detalles. claro. Ahí está desde el principio, desde lo de Cuba que te conté de mi padre, lo de Graciela, cómo conocí a Carla, en un plazo chiquito, porque luego me meto a lo que, si te das cuenta, es un libro muy pequeño. Ese libro en dos horas lo puedes leer. Y luego al final vienen un par de fotografías que no se ven bien por la calidad del papel, pero yo puse un QR. Entonces, cuando tú llegas al QR y entras al QR con tu teléfono o con la computadora, ese QR te manda a mis videos del hospital, a mis fotografías, para que cuando tú leas puedas ver eso que estás leyendo, cómo es. O sea, cómo es un hospital, cómo es ese proceso cuando ya no puedo caminar y camino, cuando me paran en la cama. Tú puedes ir conmigo de la mano del testimonio y ir viendo en imágenes la realidad de cómo pasaron las cosas. Y luego los videos ya de la familia cuando cumplí un año. Ese video me lo regalaron Carla y mis hermanas cuando cumplí un año y lo quise compartir. ¿Por qué? Porque ese es el... Mira, hay momentos, Memo, que son muy significados, momentos que no se olvidan. Nunca se me olvida nada. Yo todos los días, llevo tres años de mi trasplante, aquí estoy contigo, todos los días me levanto como si fuera el primer día que salí al hospital. O sea, tengo todo, todo sigue fresco, todo sigue en la mente. Mañana platicamos, te lo vuelvo a contar igualito. O sea, como lo tengo por presente, ¿no? Hay un momento que me marcó muchísimo de todo. El día que me dieron de alta que ya me iba del hospital. Ese fue, yo creo que de los momentos que... que... por decir la cereza del pastel. O sea, el momento clave. ¿Por qué? Porque ya te vas. Ya pasó todo, ya. Te vas a tu casa. Te entra una serie de pensamientos y de sentimientos de decir, llevo aquí tanto tiempo, yo ya no me quería ir. Yo le dije a Carla, oye, ¿por qué no me quedo un mes más? Porque mira, ¿qué tal si falla esto y falla lo otro? Y me dice, Toño, Toño, vámonos. O sea, ya te puedes ir. Ya vámonos. Ah, pues sí, ¿verdad? Pero yo con el miedo de que pasara algo, ¿no? Y bueno, total, ya me voy, silla ruedas, mis hijos esperándome abajo porque yo sabía que estaban ahí con muchas ganas de verlos y abrazarlos. Carla conmigo. Entonces me llevan en la silla ruedas. Y a la hora que voy a hacer el elevador, se sigue derecho, me dice, ah, pues vamos a otro elevador, me van a dejar por el de servicio. Este, no, agarran la silla de ruedas y a la hora que pasa el elevador y se da vuelta a la derecha, es un pasillo, también está ahí en esos videos, larguísimo. Y en ese pasillo de cada lado están todos los que participaron en el proceso, enfermeros, doctores, camilleros, porque tú vas a ver una cantidad de gente que te dice, son muchos, sí, pues esos son los que están, los que, y te despiden. Entonces, entras en ese momento, te empiezan a aplaudir, que el aplauso es, lo logramos, ganamos. Qué emoción. Ese momento es muy fuerte. O sea, Carla venía conmigo, yo, mira, me acuerdo, que me emociona muchísimo porque es, la cara de cada uno, la tengo así, son muchos. El rostro de, ganamos, como cuando ganas una competencia, lo logramos, ya te vas. Y entonces me tengo que parar de la silla y caminar hasta el final que están mis doctores. Yo tengo que llegar hasta allá para verlos y para despedirme. Entonces voy caminando en el pasillo con la gente y todos viendo y a todos los conozco porque sí, son muchos, pero son los que yo conocí. y al final tus doctores, entonces llegas y ese abrazo de los doctores de decir gracias. O sea, imagínate el momento, decir gracias y ya, se logró. Ese fue un momento muy especial para mi familia y para mí porque fue el cierre, el cierre de, el que cierra esto y abre esto. Y ahora venía el otro proceso, a jalar, a que todo funcione. Toño, ¿se convierte esto en la peor pesadilla o la mejor experiencia de tu vida? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues parte y parte, Memo, porque no deja de ser una pesadilla, porque lo es, pero es la experiencia más bonita que he vivido en mi vida. Yo le doy el grasa a Dios que me haya dado la oportunidad de vivir esta experiencia porque de esta experiencia aprendí todo el sentido de mi vida. ¿Para qué nací? ¿A qué vine este mundo? Claro. Yo no le digo a Dios porque a mí. Exacto. Yo le digo, ¿para qué a mí? O sea, dime, ¿qué tengo que hacer? Pero es que han sido tantas, mira, a raíz de que yo salí de, ya, de este tema, vinieron todas las bendiciones. Pero haz de cuenta que fue una bandada de bendiciones. Entregué a Carla en mi iglesia como yo lo quería, así tal cual como yo me lo imaginé así fue. ¿Cómo tú lo imaginaste? La entregué. Yo me acuerdo de un momento donde cuando yo despierto el coma y estoy consciente que llega Toño, mi hijo, cuando en el momento que pude hablar con él y me dice, papá, te tengo una buena noticia. Y bueno, una buena noticia. Pero yo no podía mover ni los dedos. Y me dice, ya vendí la serie. Porque cuando yo me enfermé en la serie, pues estaba en el proceso de, ya habíamos hecho un piloto, ya habíamos ido a ver las plataformas y en eso me enfermé. Entonces cuando salgo del coma me dice, papá, te tengo una buena noticia. Ya vendí la serie. Ya está. Las bendiciones, ¿no? Te estamos esperando que salgas para que la empiece a un saludo. Llegó un nieto, una nieta. Luego nace mi nieta. Nieta. Va a cumplir dos años y ahora está otro nieto en camino. Pero de ahí en adelante empiezan a pasar las cosas en tu vida ya de otra manera. O sea, a lo mejor antes pasaban pero no te dabas cuenta. Exacto. Ahora pasan pero te das cuenta. Por cierto, te vino este libro que este libro para mí fue, o sea, yo nunca me imaginé sentarme a hacer un libro. una muy amiga de Carla le dijo, oye, conozco a un muchacho que es especialista en hacer libros. Si Toño está interesado en hacer su libro, que lo conozca. Yo hablé con Alex Pacheco que es el que lo hice. Nos sentamos, era todo por FaceTime. Yo estaba en mi casa en Miami, el estaba en México. Sesiones de tres horas, cuatro horas, ¿no? Y hablando como yo estoy hablando contigo, él lo grababa. Claro. Era una conversación. Luego él lo escribía, lo adaptaba, me lo mandaba. Yo veía y decía, ah, mira, esto no, esto sí, cambiábamos, esto pasó de esta forma. Hasta que llegó el libro final. Entonces dice, ¿Dónde está el libro? Carla y yo lo leímos completito y dijimos, ¿qué es esto? Si tú no me dices que soy yo, te digo, pobre cuate, ¿a quién le puede haber pasado esto? Yo me reía, la verdad era absurdo, pero decía, pobre cuate, ¿qué le pasó esto? Y era yo. Entonces decía, de verdad que lo veo y lo sigo viendo como una, la verdad, como un aprendizaje, pero como algo muy importante para compartir. Porque creo que la misión que Dios me da es compartir este testimonio, esta experiencia de vida para alguien más, para alguien que lo escuche. Y te voy a decir algo, me mostré bien contento porque gracias a ti, a muchos amigos, a personas que me han ayudado a compartir este testimonio, no sabes la cantidad de gente que me ha buscado, que les ha tocado el corazón, que han abierto la puerta, que llegan y dicen, Toño, me volvió la fe, Toño, tengo una persona que está muy delquada y está leyendo tu libro y le está dando otro, ya tiene más esperanza, para mí eso es importante, es que ahí es donde yo entendí, ah, es que tenía que pasar esto. Y Dios me eligió y me escogió para que yo, y te digo la verdad, Memo, te das cuenta que así es, o sea, a ti te escogió Dios, a mí me escogió Dios, hay personas que se quedan en el camino porque ese es su camino, o sea, hasta ahí es su camino, como el muchacho que me donó los pulmones 28 años, bueno, pero estoy seguro que Dios lo tiene en un lugar muy especial, pero sí siento que parte de la misión de esa persona era quizá llegar a ese punto, ¿no? Claro. Creo que todo de alguna manera vemos cómo embona, cómo coincide, ¿no? Sí, sí, sí. Y definitivamente porque no me gusta a veces decir cosas que no son, ¿no? Pero en cuestión de fe, la verdad es que mi fe fue lo más importante para poder tener esa fuerza junto con mi familia, junto con... La familia Memo es la fuerza, la familia es lo que te hace pensar para allá, es lo que dices tengo que llegar allá, es la que reza, es la que llora, es la que ríe y hoy, después de tres años de todo esto, ¿qué pasa? Nos hemos vuelto una familia súper unida, la familia de Carla con mi familia, la familia de mi yerno con la mía, todos se juntan a tu alrededor para unirse a pedir por ti y a rezar y ya cuando pasa todo se sigue. O sea, ah, bueno, pues ya, ya todo está bien, ya, ¿no? Ahora de repente, un sábado, oiga, vamos a hacer un rosayo, ¿quién quiere juntarse por el fe y tal y tal? Y cuando vayas a ver ya somos casi toda la familia, dices, uy, qué padre que esto se quedó. Y unió, obviamente, mucho más. Ahora estoy muy contento, llevo, 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 este, ya varios, varios, ya años, trabajando con un grupo que se llama Héroes por la Vida, que encabeza Vanessa Slim, que me he sentido súper conectado con ellos porque este grupo lo que hace es promover la donación de órganos, enseñarle a la gente de qué se trata, yo sé que tú estás también con este grupo colaborando y es muy importante cómo nos vamos integrando, tú por tu parte, yo la mía, Vanessa, con esta gran labor que estás haciendo, porque estas campañas llegan a la gente. por supuesto. La gente antes no, o sea, yo nunca pensé, oye, a ver, ¿quién es donar los órganos? ¿Quién no tiene ni idea? Yo jamás pensé que yo iba a recurrir a un trasplante, que yo iba a ser el que lo necesitara, no que lo daba, el que lo necesitara, exacto, nunca. Pero ahora sí me doy cuenta realmente que más allá de esto es toda una conexión, vamos a suponer que yo no soy apto de donar mis órganos porque me morí de una manera distinta, pero tuve la iniciativa de hacerlo, o sea, ya Dios decidirá si sirven o no sirven, pero yo los dono. Entonces, en esta manera de pensar vienen muchas cosas maravillosas, porque en este acto de amor se entrelazan tu familia, es muy importante la familia. Si un donador decide donar sus órganos, toda la familia tiene que estar de acuerdo. Si el donador fallece y alguien de la familia dice que no, no te quitan tus órganos, no los quitan. Con uno que diga que no. Con uno que diga que no, entonces tiene que estar, la verdad, tiene que ser unidos todos. Ahí te das cuenta de lo, efectivamente, este, pues este milagro, ¿no? Y yo estoy viendo de verdad muchísimos avances con esta campaña. Es un equipo que está trabajando muy fuerte en, 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 en educar a las personas, en, en explicarles cómo funciona la donación de órganos, qué hay que hacer, cómo se hace. Pues había mucha desinformación. O sea, yo también decías a mí, yo te decía, oye, pues aquí es diferente que allá, ¿no? Y ahora, ya las cosas han avanzado tanto que ya también ya las autoridades están empezando a reglamentar cosas que se necesitan hacer para que esto se dé. Porque obviamente llegabas a un punto donde, pues si no estaba la ley o esto, pues hasta ahí llegaba, no había forma de, como que topabas con pared, ¿no? Claro. Ahora se está empezando a regular, ya está, que haya el acceso, la parte legal. Y la conciencia a crecer también, ¿no? Sobre todo. Muchísimo. Se han unido muchos compañeros cuando vino el día que se celebra el día de la donación, yo invité a varios compañeros a mandar testimonios invitando a las personas a donar órganos y a través de los canales de Héroes por la Vida lo subían. y en Memo tuvo una aceptación Natalia Jiménez, Emanuel, Gloria Trevi, mucha gente que se juntó y dijo, pues oye, yo no he recibido un trasplante, pero yo me sumo a la campaña. Claro. Porque yo no sé si mañana yo vaya a necesitar un órgano o yo lo dono, lo dono. Entonces, empiezas a ver y desde ese momento cuando dices, ya soy donador, empiezas a ver cómo cambia todo. Empiezas a ver la parte humana, te vuelves mejor, te vuelves más sensible a muchas cosas. Cuando ven casos como los nuestros, la gente se sensibiliza mucho, aunque no hayan tenido que ver o necesitarlo. Sí, no, pero te llega. Dos preguntas más para terminar, Antonio. Una es justo esto. ¿Qué le dices a la gente que hoy día pasa por una situación muy complicada en su vida, sea emocional, sea física? Y estas pláticas que trato yo de hacer en estas entrevistas es para que esa gente de pronto diga, ah, caray, mira, hay una esperanza, hay una forma, cómo vivió esta persona esto, tu caso, que es un testimonio impresionante. ¿Qué podrías decirle a toda esta gente que hoy en día sufre y que piensan que esa oscuridad en la que están es para siempre y que no saben que adelante todavía hay esperanza y como dicen, las partes difíciles no es para toda la vida y en algún momento dado tiene que haber luz, tiene que haber, tiene que estar Dios, tiene que haber todo. pero a esta gente ¿qué puedes decirle? La fe, la fe. Pensar que hay un Dios que sí existe, que está siempre contigo, eso es lo más importante porque la presencia de Él te da la paz, te da la fuerza, te hace entender muchas cosas que no se entienden porque no las entiendes, no te alcanza la capacidad de entender y Él te las resuelve y mi fe, mi fe me salvó, de verdad, mi fe me salvó, mi familia, pero mi familia me incluye dentro de esta fe porque Dios eligió a mi pareja, a Carla, Dios eligió a mis hijos, Dios eligió a mis hermanas y te das cuenta que siempre va al mismo centro, de ahí parte todo, cómo conocí a Carla, cómo se dieron las cosas, es porque somos ese proyecto de Dios, entonces yo te diría Memo, que la verdad, la fe, que tú sepas que Dios está contigo y poner en sus manos todo, pueden haber situaciones muy delicadas o unas muy sencillas, pero si tú pones en manos de Dios y le dirás Dios, tú te encargas, aquí están, te las entrego, lo que tú quieras hacer, si tu voluntad es que me tengo que ir, me voy, pero si tu voluntad es quedarme, también aquí estoy, que se haga tu voluntad, haz lo que tú creas, lo que tú quieras, y Dios si entramos en esa dinámica de pensar así, cuando menos te lo esperas, lo sientas que está aquí al auto y dices, ay guau, que fuerte, porque él se hace sentir, te lo digo que yo lo viví, lo vio mi familia y lo sigo viviendo, este, Memo, lo vivo todos los días, en la persona que me busca, en la persona que me habla, en la persona que me escribe, esa pequeñísima ausencia de Dios, en cuanto se alimenta, se quita, se quita el dolor, se quita el, y hay la clave de todo, que tú ya elegiste, la esperanza, la esperanza, como dice la canción, saber que se puede, querer que se pueda, la esperanza, y esa esperanza te la da, es un don que Dios te pone ahí, para decir, toma, ahorita la necesitas, desde que Dios entró en mi vida tan fuerte como ahora, mi vida ha cambiado muchísimo, muchísimo, y por eso estoy siempre hablándolo, y diciéndolo, y gritándolo, porque es que el cambio fue muy grande, yo no te digo que era una persona mala, pero hoy, pero hoy es otro otoño, Maury, otro distinto al que habíamos visto antes, con la gente, con mis amigos, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, y estoy consciente que si mañana es el último día, pero lo que tú dijiste al principio de la entrevista, si yo me hubiera ido, cuando me iba a ir, todo esto, ya no lo hubiera vivido, ya no nos hubiéramos visto, no hubiera visto a mi nieta, no hubiera casado a mi hija, bueno, ya no lo hubiera visto, entonces si te hace pensar, dices, wow, que maravilloso, que maravilloso que es, ser parte de este proyecto, de vida, de Dios, y poder, expresar y compartir, esta sensación de Dios, con los demás, porque no he encontrado, una sola persona, en todos estos tres años, que me diga, no hombre, pues Dios no existe, o Dios no te quiere, o Dios, ni una, que me haya dicho nada, todos me han dicho, Toño, gracias a Dios, y yo creo que esa es la frase, esa es la, la mejor medicina, gracias a Dios. La última Toño, abres una puerta, y hay un pasillo, largo, caminas, y ahí está, Toño Mauri, de 10 años, con su, inocencia, sin saber, cómo viene el futuro, qué va a pasar, como lo que nos pasa, a veces que, no sabemos a dónde vamos, qué, qué, qué le dirías. Uy, pues muy interesante, nunca, nunca, nunca me había puesto a pensar en eso, pero fíjate que, seguramente más tarde me voy a poner, ya me vas a poner a pensar, voy a estar varios días pensando en eso, pero, ahora que ya pasaron tantas cosas, y ya pasaste por esa, por ese pasillo, trataría de verdad, te lo digo de todo corazón, trataría de, si tengo 10 años, de que los que sigan, sean distintos, sean diferentes, que sean, 10 años, como los que, como estos tres, que estoy viviendo ahora, trataría de, hombre, no sabes, porque pues obviamente, yo no sabía de 10 años, que iba a pasar eso, pero siempre fui un chavito, de fe, siempre, quizá no tan fuerte, pero sí, desde chavito, sentía a Dios, muy presente, y muchas cosas que me pasaban, pues decía, oye Dios, no seas gacho, por qué me metiste el pie, o por qué se me ponchó la llanta, o por qué me robaron el espejo, yo era así, pero va más allá, o sea, va, es muy interesante, pensar en un niño de 10 años, que tiene que recorrer ese pasillo, hasta dónde, hasta dónde, lo largo del pasillo, hasta dónde llegas, otros 10, otros 20, otros 30, otros 40, pero sabes que sí me moho, pensar en corto, pensar en, en los siguientes 10 pasos, que vas a dar, porque a veces, por irte tan lejos, te distraes del, del día 10, del presente, la verdad, la verdad me pasó, me pasó, me quise ir hasta allá, y en el camino, me brinqué los escalones, me brinqué los escalones, entonces, yo creo que, escalón por escalón, escalón por escalón, no hay prisa, hasta donde, hasta donde subas. mi querido Toño, pues gracias por tu testimonio, por tu amor, por la vida, por lo que estás ayudando, por lo que estás dejando, porque eres un, un milagro de Dios, un tocado, ¿no? Somos, somos, y este, y siempre, mi admiración, y mi respeto, y mi cariño. Gracias, Memo, nos conocemos desde hace mucho tiempo, y esta es una plática, de las más ricas, que he tenido, a gusto, de amigos, y hablando con alguien, que sabe, sabe el tema, que le ha pasado, que sabe que coincidimos, Seguramente vamos a coincidir, haciendo cosas, por el propósito, que nos ha tocado, igualmente, gracias, Dios te bendiga, a ti, a tu familia, a todas las personas, que nos ven a ver, gracias a Carlita, que estuvo acá, acompañando a tus hijos, y algún día, platicaremos de muchas otras cosas, que se crean, este es el principio de muchas, gracias, mi Memo, gracias, bendición.